A todos nos gusta viajar y conocer nuevos lugares, pero en ocasiones nuestros planes se ven frustrados por los altos precios. Sin embargo, existen opciones de todo tipo. Si lo que quieres es darte una escapada a un sitio cercano y no acabar con tus ahorros, puedes elegir uno de los siguientes pueblos mágicos de los que puedes disfrutar por menos de mil pesos. Malinalco Estado de México. Si lo que buscas es tranquilidad y naturaleza, este es tu destino ideal. Quedarás encantado por sus calles empedradas y su olor a flores. El pasaje en cualquier línea de autobuses cuesta de 100 a 180 pesos, dependiendo del que elijas. En automóvil tendrás que considerar el combustible. Recorrerás cerca de 87 kilómetros, además del cobro de dos casetas de aproximadamente 100 pesos. Por otra parte, si quieres visitar la zona arqueológica, considera que la entrada es de 70 pesos. Tepoztlán, Morelos. Este lugar está lleno de misticismo y buen clima. Para llegar, puedes tomar un autobús cuyo costo ronda los 150 pesos. Temporalmente no se puede acceder a la pirámide del Tepozteko, pero existen otras atracciones como el Exconvento de la Natividad, el Museo Carlos Pellicer, baño de Temazcal y muchos lugares con comida, nieves y bebidas tradicionales. Aculco, Estado de México. Este pueblo México está entre montañas, peñas y cascadas. Además de los increíbles paisajes naturales, tiene una gran oferta cultural. Para llegar, puedes tomar Periférico Norte y continuar hacia la autopista México-Querétaro, seguir hacia la caseta de Tepoztlán y tomar la desviación hacia Aculco. Puedes conseguir pasaje de hasta 250 pesos para llegar. Atlixco, Puebla. Este lugar está rodeado de monumentos históricos y vegetación. Se encuentra sobre las faldas del bocán Popocatépetl, por lo que además de disfrutar de la agenda cultural, puedes encontrar impresionantes paisajes. Puedes tomar un autobús directo por hasta 300 pesos o llegar a Puebla y tomar otro por no más de 50. Amelco de Bonfil, Querétaro. Este pueblo mágico de Querétaro es perfecto por sus bellas reservas naturales, por lo que si lo que quieres es estar en el bosque, es tu opción ideal. Para este destino te recomendamos llevar un presupuesto de 2 mil pesos para realizar actividades de senderismo, pero si no llevas esta cantidad, puedes pasarla muy bien, ya que te llevan hasta por 200 pesos. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.